Muchos temas para Rosario, varios que deberán tratarse en las próximas semanas en el Consejo, pero hay uno que amerita discusiones que ya se han planteado y tiene que ver con la autonomía de la ciudad. Para mí no hay discusión. A ver. Porque estamos todos de acuerdo, Florencia. Sin reforma constitucional. Bueno, lo ideal sería autonomía con reforma de la Constitución Provincial. Pero indudablemente, por lo que uno va escuchando de los distintos sectores políticos, no hay consenso para que los dos tercios del Senado y los dos tercios de la Cámara de Diputados sancionen la ley de necesidad de reforma. Entonces, si no se puede avanzar por la vía de la reforma constitucional, bueno, avancemos a través de una ley. Hubo en el año... ¿Se puede? Sí, claro. Hubo en el año 2010 una media sanción por parte de la Cámara de Senadores. ¿Sin cuestionamientos judiciales se puede avanzar en una autonomía sin reforma constitucional que tenga marco legal y que no sea después impugnada o con discusiones que se puedan presentar jurídicamente? No, no, absolutamente. Porque en eso también estamos todos de acuerdo. De hecho, el socialismo, antes del 2011, antes de ganar por primera vez la provincia de Santa Fe, decía que la autonomía para Rosario y para Santa Fe se podía dar por ley. Cuando llegaron al gobierno de la provincia, no, era absolutamente necesaria la reforma de la Constitución Provincial. Hay ponencias, jornadas, en donde, por ejemplo, Raúl Lamberto, ex diputado provincial y hoy defensor del pueblo, él decía que se podía avanzar hacia la autonomía de la ciudad de Rosario a través de una ley de la legislatura. Y después estamos todos de acuerdo, si se llega al consenso político para reformar la Constitución de la provincia, que nosotros estamos de acuerdo en que la Constitución de la provincia de Santa Fe merece una reforma... Dice y se la mente, vieja, betuja... Tiene muchas cuestiones que después de la reforma nacional del 94 quedaron desfasadas. Por ejemplo, el famoso tema de los mandatos de los presidentes de comuna, que dura solo dos años, tiene que durar cuatro, si no en las comunas de la provincia, viven en campaña. El tema del voto joven. Nosotros tenemos prohibido el voto de los 16 años para los cargos municipales y provinciales. Solo con una reforma de la Constitución Provincial, los chicos van a poder votar tal como lo hacen con los cargos nacionales. El tema del Consejo de la Magistratura. En la provincia de Santa Fe se eligen los jueces con un Consejo de la Magistratura creado por ley. Sería bueno que tenga rango constitucional, ¿no? Usted me menciona temas que hay que modificar, pero que no son los que han trabado la discusión por la reforma constitucional. Concretamente, la reforma de la Constitución siempre se ha trabado y no se han dado, y no se han habilitado los debates, ¿por qué? A que el gobernador se excluya. Y después de que se excluya, que no es el caso en esta ocasión de Lifchitz, no es el caso... Sería un buen gesto de Miguel Lifchitz copiar lo que hicieron Jorge Obey, lo que hizo Antonio Bonfatti, y decir, bueno, promuevo la reforma de la Constitución Provincial, pero yo me autoexcluyo de la primera. Jorge Obey lo hizo durante los 8 años que fue gobernador, y Antonio Bonfatti lo mismo. Yo de Miguel Lifchitz ese gesto todavía no lo he escuchado. Todavía no lo escuché. No, no. Bueno, pero lo que nosotros decimos, avancemos con la autonomía a través de una ley que, dicho sea de paso, la única fuerza política que en estos últimos 5 años ha presentado leyes de autonomía para Rosario y para Santa Fe, ha sido Unión Profederal a través de proyectos del diputado Federico Angelini. En concreto, para que se entienda, ¿en qué nos beneficiaría a los rosarinos tener autonomía municipal? Bueno, nosotros podríamos decidir cómo se eligen los concejales, si los concejales se eligen por distrito, se eligen por lista única, y cuántos son los concejales que tiene la ciudad de Rosario. Podríamos avanzar en algo concretísimo que tiene que ver con la creación de la policía municipal, que es un tema en el que también estamos todos de acuerdo, porque todas las facciones políticas han dicho que están de acuerdo con la creación. Sí, la Intendanta no está tan de acuerdo, ¿no? Pero yo he escuchado gente dentro del Frente Progresista que está muy de acuerdo con la creación de una policía local, o estrictamente de la ciudad o metropolitana, pero que no dependa del gran aparato de la policía provincial que tiene que dedicarse, como lo decimos siempre, a los delitos complejos y a los delitos interjurisdiccionales, al patrullaje, al mapa del delito, a ver cuántos efectivos y cuántos patrulleros tiene que haber en la calle de la ciudad de Rosario, en consonancia con un municipio que también se involucre seriamente en el tema de seguridad, creando una patrulla municipal, creando una secretaría de seguridad y trabajando en conjunto. Me parece que con eso estamos todos de acuerdo, es hoy por hoy la gran prioridad de la gente. Y bueno, después muchas decisiones administrativas en las que sería realmente trascendental que la ciudad de Rosario sea autónoma, armonizando por supuesto la cuestión tributaria con la provincia. Bueno, ¿tener autonomía significa más recursos? Hay que armonizar la cuestión tributaria. Porque ahí están las críticas de municipios y comunas más pequeñas. No, acá lo que tenemos que tratar es de percibir los tributos de manera directa, sin depender de manera tan estricta de la provincia, pero sin perjudicar al del lado. Ese sería básicamente el lineamiento. ¿Se puede dar a esta situación una ley que dé la autonomía? A ver, tenemos un antecedente. En el año 2010 el Senado de la provincia dio media sanción a un proyecto que en su momento presentó el hoy diputado nacional Ricardo Espinossi, con autonomía para Rosario y para Santa Fe. Ahí quedó. No tuvo la media sanción de la Cámara de Diputados, ni en el periodo que terminó en el 2011, ni entre el 2011 y el 2015. Por eso nosotros decimos, esa misma media sanción el diputado Angelini la tomó y ya la presentó tres veces desde que es diputado. Las tres veces perdió Estado parlamentario, porque antes el kirchnerismo que tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y ahora el socialismo que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados se negaron a tratar la ley de autonomía. ¿Usted interpreta que ahora no sale por el socialismo o por el Frente Progresista? Bueno, hoy la mayoría en la Cámara de Diputados la tiene el Frente Progresista Cívico y Social. Y el hombre fuerte de la Cámara de Diputados, presidente y además jefe político de muchos diputados, es Antonio Bonfatti. Si Antonio Bonfatti toma la aposta, el jueves tenemos media sanción de ley de autonomía, Florencia. Esto es así. Uno lo ve un poco lejos, ¿no? Bueno, digo, el otro día otra vez reuniones, otra vez foros, otra vez jornadas. Sí, para discutir la autonomía en Rosario. Para discutir algo de lo que estamos todos de acuerdo. Sí estamos todos de acuerdo. Ahora, si no están dadas las condiciones políticas para afrontar una reforma, avancemos por ley. Y después, cuando tengamos el proceso de reforma en marcha, si hubo unanimidad y acuerdo político para llevar adelante la ley de autonomía, esa ley formará parte del plexo normativo de la Constitución Provincial, de la nueva Constitución Provincial. Para no estar dando pasos para atrás y para adelante. ¿Se entiende? Dos temas. Uno tiene que ver específicamente con el Consejo. El otro que le quería preguntar ya tiene que ver más con su visión política y de militante. Y tiene que ver con la realidad social. Pero primero, cuando se está discutiendo el tema de las velocidades máximas, mínimas en avenida de circunvalación, el Consejo todavía no resuelve lo de alcohol cero. El año pasado hubo mucha discusión, muchas reuniones con distintas ONGs de familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Sin embargo, no hay una definición. Y uno no interpreta muy bien por qué la demora. Porque la definición puede ser por sí, alcohol cero, o por no, cero tres, cero cuatro. Pero no hay discusión que haga que el Consejo emita una definición. Bueno, ¿nos quedamos así o no? Nuestro presidente de bloque, Alejandro Rosselló, ingresó a Aracosa de dos meses atrás, un proyecto de ordenanza para tomar una posición intermedia. O sea, estamos a favor del concepto alcohol cero al volante. Que lo tienen choferes de taxi y colectiveres. Choferes de taxi y transportes de carga tienen alcohol cero. El tema es que nos dicen que entraríamos dentro de una cuestión de márgenes de error que generarían conflictos. Que se pueden determinar después con un análisis de sangre. Por ejemplo, pero en ese momento generarían conflictos. ¿Qué decimos nosotros? Bajar de 0,5 a 0,3 a ser más estricto el control. Y con 0,3 no hay margen de error. Es más difícil. Con el cero absoluto el margen de error es más factible. Y otro tema. Para los conductores principiantes, para los tres primeros años de carnet, aunque te saques el carnet a los 40 años, cero absoluto. ¿Se entiende? La idea es ir avanzando. Claro, la idea es, como vemos que esto está trabado... Porque además en los países que están cerca de Argentina, se fue y se está yendo. Y algunos ya tienen alcohol cero. Argentina quedó con el índice más elevado. Por lo menos Rosario, lo que se tiene permitido de tomar alcohol para que no te saquen el carnet o te pongan una multa. Sí, hay algunas ciudades del país, como por ejemplo Salta, que tienen alcohol cero. Córdoba tiene alcohol cero. Toda la provincia. Pero por ejemplo, el país más seguro del mundo, Suecia, tiene 0.2. Bueno, no nos comportamos igual que la gente que vive en Suecia. Por ejemplo. Pero digo, comparemos con los lugares en donde tendríamos que ir llegando. Donde si te dicen que la basura hay que sacarla a las 20, la sacamos a las 20. Donde si dice que el semáforo no se puede cruzar en rojo, no lo cruzamos en rojo. Digo, tenemos otra realidad acá. Pero digamos, busquemos una postura quizás intermedia, como para poder avanzar con el tema. Ahora, sí estamos de acuerdo con el concepto alcohol cero. Perfecto. ¿Multas tienen que ser más caras? Bueno, estamos en el proceso de adaptación del Código Municipal a la Ley Nacional de Tránsito. Nosotros lo dimos de manera progresiva. Hubo mucha gente que el año pasado se enojó muchísimo cuando empezaron a llegar algunas multas. Bueno, se van a enojar mucho más durante este año. Pero está bien. Digo, corre por mi cuenta, ¿no? Florencia, para nosotros es el camino progresivo. Progresivo. Pero, a ver, ¿tenía sentido que si usted dejaba el auto mal estacionado, la multa era de 18 pesos? No, ninguno. Absolutamente. Bueno, a la gente le convenía que le hagan la multa. Y eso es un caso sencillo, digamos. Acá ha habido casos graves de cruzar semáforos en rojo. Ameritan otra. Y después, lo que nosotros le pedimos a la municipalidad es que los radares de fotomultas estén en los lugares sensibles. Ahí, por ejemplo, detectamos que cerca del cruce al Verde se puso un radar de fotomultas para controlar si los autos giran o dejan de girar para tal o cual lado. Y al lado, por Escalabrín y Ortiz, hay una virtual pista de carreras. Ahí, al costadito del shopping, en donde a la tarde media calzada se transforma en una calle recreativa. Bueno, vaya a la madrugada a Escalabrín y Ortiz y hay autos circulando a 120, 130 kilómetros por hora. En cualquier momento vamos a tener una desgracia. Si hay radar, somos hijos del rigor. ¿Qué pasa en Avenida Belgrano? Vamos a 60. ¿Qué pasa en Colombres? Vamos a 60. ¿Por qué? Porque sabemos que está el radar. Seguro. O sea, en los lugares críticos, ahí me parece que la municipalidad tiene que instalar los radares porque, bueno, la letra con sangre entra. Última, y le decía, no tiene que ver con la función específica suya como concejal, sí, como militante y hombre que está en la política hace mucho tiempo, la situación social está complicada y se empiezan a ver en cosas muy concretas. Suspensiones, despidos, en Rosario más aumentos de pedidos en los comedores. Escolares. Y uno no ve que la promesa presidencial de un segundo semestre mejor se esté cristalizando. Al contrario, el panorama parece bastante más oscuro. Bueno, Rosario ha recibido en los últimos meses buenos anuncios que tienen que ver con obra pública, buenos anuncios que tienen que ver con vivienda, buenos anuncios que tienen que ver con construcciones sociales como jardines de infantes, como la reactivación del tren Rosario-Retiro, como la puesta en marcha de la autopista de la Ruta 33. Usted, bueno, lo ha escuchado en numerosas oportunidades, tanto al Presidente de la Nación como al Jefe de Gabinete. La idea es tratar de estabilizar la economía, porque la inflación es un impuesto encubierto que le come el salario a la gente. Y con respecto a esto, la anterior administración no hizo nada. El otro impuesto que le come el salario a la gente es la corrupción. Y la anterior administración no solo que no hizo nada, sino que alentaba a los corruptos. Está bien, uno entiende lo que hay que corregir. Por eso, estamos en ese camino, Florencia. Y abrir las importaciones, Andrés Medio, de la industria nacional, ¿ayuda, colabora? Quizás algunas cuestiones deban ser corregidas. Y ese es el otro punto, fue lo que pasó con las tarifas. O sea, se tomaron medidas que en un momento se consideraron erróneas y se tuvo la grandeza de dar un paso atrás. Sí, en todo caso, algunas de las medidas que se tomaron estaban fuera de la ley, porque no haber hecho consultas previas en lo que es el aumento de las tarifas del gas, por ejemplo, está fuera de la ley. Ahora habrá que hacer las consultas previas, después dependerá, no son vinculantes, pero bueno, ahí faltó una cuestión legal. Hace instantes escuchaba al Ministro del Área. El 87% de la gente recibió facturas de gas menores a 500 pesos. Y de ese 87%, el 78% pagó la factura. O sea, que la gente no está con una resistencia tan grande. De a poco, de a poco, ir acomodándose a los costos reales de las tarifas. Porque lo que pagábamos antes, el subsidio dilapidado en pagar... Yo coincido en lo que se pagaba en Provincia de Buenos Aires, y en algunos lugares y en algunos sectores, era una vergüenza. El gas en Rosario también, Florencia. Coincido, absolutamente. La luz no, pero el gas sí. Ahora, aumentos de hasta un 400% y de una... Digo, en todo caso, planteo un poco más progreso. Después de las resoluciones judiciales. Por eso, bueno, pero se dio marcha atrás. ¿Usted se imagina a la Presidenta de la Nación el 9 de diciembre del año pasado? Diciendo, bueno, miren, en este tema vamos a tener que rever la decisión que tomamos. No, el día que tuvieron que rever una decisión por orden del Congreso, la reacción que tuvieron era, vámonos, dejémonos el país prendido fuego. Eso fue lo que dijeron Néstor y Cristina Kirchner el día de la 115. Perfecto, ahora la pregunta se la tenemos que hacer a quien está en ejercicio del poder. No, por eso no. La autocrítica es parte de la actividad política. Seguro. Bueno, gracias. Me van a matar. Nos extendimos mucho. Ya lo tenemos en otra oportunidad. Gracias por estar. Florencia, gracias.